Otra de las cuestiones que llaman la atención para los que gustan y gustan los pedidos de bien en el mundo del SEO son las prácticas de sombrero negro y las prácticas no recomendadas Yo no voy a ser hipócrita, esto es como en otra competición, más altísima, está claro que hay casos en los que se utilizan sustancias de la parte Cuando el nivel de competición es tan alto, y en este caso se habla de muchísimas pedazos, un ejemplo claro, Google está alto de decir que no se compren enlaces Si te pillan, ruge, yo no conozco ahora mismo, de verdad, ninguna empresa que se dedique, que tenga una estrategia de marketing online enfocada al SEO, de sexo y demás, que no compre enlaces, es que no lo conozco, no lo conozco Las prácticas están ahí, lo que pasa es que se hagan burdas y se hagan, en fin, pero tampoco hay que abusar obviamente Porque la gente tiene que tener claro, cuando te vas a parar y la persona, en el último caso, tú eres el responsable y lo acaba de hacer Pero que él lo sepa, que sepa que estás jugando con fuego, te puede llamar, es cuestión de decir, se va a hacer o no se va haciendo Pero en determinados negocios hay prácticas que se hacen, sí o sí Lo que todo el mundo conoce de temas de planja o SEO, que además se le llena, yo quiero aprender los trucos para la música Cualquier truco, como un buen truco, tiene su recurso, que es lo que pasa ahora Ahora, por ejemplo, todos esos enlaces que la gente ha comprado, con el ángulo exacto, resulta que no valen Porque valen muchísimo menos, y que una posición que ya tenías lograda, que va a lo mejor tres meses, cuatro meses En la primera posición, tres, cuatro palabras, que es la vez más importante, porque te has dedicado a hacer prácticas que contravienen la página de Google Que es la compra de enlaces, resulta que ahora no te sirve Toda la inversión que has hecho, a lo mejor te ha dado beneficio durante un tiempo, pero puede ser que desaparezca El caso más gordo, el último caso más gordo, es el caso de una tienda, unos grandes almacenes, un estilo corte inglés, que es JCPenny JCPenny entró a la campaña de Navidad en las primeras posiciones para prácticamente cualquier búsqueda de algo que vendiera Le dieron en el cogote, le dieron en el cogote, porque no estaban haciendo blaxadseo, lo que estaban haciendo era comprando enlaces O sea, estaban haciendo el jip, el carajote, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo tengo una, yo estoy comprando enlaces con el ángulo platos de disemio No puedo hacer esa compra de enlaces en una página web de gambling, en una página web de seo Eso no es blaxadseo, eso es el carajote, eso es, no, o sea, red Entonces, existe lo que os he comentado del tema de crear textos aleatorios, pero que tienen semántica y sintática Existe, por ejemplo, no sé si lo ha pasado en una página web de descarga, que es tan famosa En la cual, cuando vas a clicar en el botón, resulta que se te abre un NAS y te baja el botón y terminas clicando en el anuncio O sea, todo eso, todo ese tipo de cosas existen Ahora, son muy arriesgados, por ejemplo, si alguien compra enlaces, que lo compre donde sepa Es decir, si los amigos de Google OSD les vendieran enlaces, ahí se podría comprar, porque sabes a dónde estás tirando Ahora, ¿sabéis que Google tiene Honeybox? ¿Tiene redes de blogs trampa para que tú le compres los enlaces? Bueno, pues, cuando estás haciendo compra de enlaces, y quizás sea el caso más visible, ¿no? Porque leer textos de 300 palabras con un enlace a una página web de turismo en Cracovia Cuando el texto, la página web, es de redes, o la página web es de radio, como que no suena muy bien Entonces, la creación de contenido aleatorio para posicionar, bien, ¿qué es lo que ha pasado en la última turencia? Botafo Yo, con las monisites, con la página web de pasta, a mí que me perdonen, pero si alguien quiere hacerlo, lo hagamos en propia responsabilidad Que tú quieras hacerlo, ¿vale? O me firmo algún disclaimer diciendo que yo no tengo nada que ver, porque no, hago este tipo de cosas No hago este tipo de cosas, porque después qué pasa si te penalizas, vas a venir contra mí O sea, eres tú el que ha querido correr el riesgo No, es que solo utilizando la web no se posicione Bueno, pues la posibilidad hoy, ahora, de posicionar solo utilizando la web es mayor que la de hace un mes Hay cosas que me provocan, cierta risa sardónica, como por ejemplo en un grupo de Google Groups para intercambios de la cena En Google Groups hay que tenerlo La jaja, la jaja Para junte En Google Groups hay que tenerlo con él Cuando la primera fase del estudio con las claves que pone en el vídeo A mí me gusta hacer primero un grupo de frases Lo explico en el vídeo que no se ha citado Lo que pretendo, en este caso, es averiguar de una frase cuantas valesiones se busca, ¿no? Por ejemplo, si tengo un par de tapas, para tapear, con tapas, este tipo de resultados realmente en el fondo El resultado final, si lo utilizas para una, vas a estar en posiciones similares para el resto de valesiones, ¿no? Pero eso me sirve para, a la hora de hacer el inbuilding, utilizar diferentes maneras, diferentes anchortes diferentes, ¿no? Todo el objetivo de Google será el evitar que malas planchas y por parte de optimizadores o por parte de gente que se dedica a eso Le varíen la calidad de su algoritmo Claro, si a vosotros os deja de ser útil el algoritmo, dejaréis de buscarlo No les interesa Bueno, yo estoy cerrando ya las preguntas finales Hablando un poco ya de la profesión, ¿qué expectativas laborales hay ahora mismo en el mundo del SEO? ¿Qué demanda? Hay muchísimas demandas, tanto por arriba como por abajo Me refiero a que hay demandas en el perfil de empresa que pueden pagar ciertos perfiles Para perfiles altos, en la época hay muchos perfiles altos En España, perfiles altos, de alto nivel, a la altura de José, a la altura de Aleida, a la altura de Carlos Palomón, a la altura de Linus Nuera, a esa altura hay más empresas que perfiles Por eso, en el SEO hay una cosa que suele decir que es como el juego de la silla Se va a uso de un sitio y en otro SEO, de más o menos esos perfiles altos, aparece y se coloca en el mismo sitio Porque a esos perfiles, son perfiles en el cual los sueldos son altos porque están produciendo pasta O sea, al fin y al cabo, los SEO producimos pasta para nuestra... Sí, claro, no os picháis, el SEO gratis, carado para ti O sea, lo que yo he tardado en aprender a hacer esto, ¿cuánto estás para ello en aprenderlo tú? Entonces, ¿para ti soy caro? Bueno, vale, muy bien, no hay problema, no es algo que... Habrá perfiles para todo, hay problemas para todo Pues en esos perfiles altos hay mucha rotación de profesionales Pero a perfiles medios y a perfiles bajos, cada vez hay más, porque hay más necesidades Y cada vez hay más empresas que ven ese SEO, que ven esa necesidad de SEO A ver, yo, por ejemplo, la misma cuenta Cuando estoy buscando barrellas para la empresa que la veo participada, que es la Profesional Partner Me llevo de marca, quizás me llevo tres o cuatro perfiles al perfil de un SEO Senior O sea, tres o cuatro perfiles a un SEO Senior, no a un directo SEO, no a un SEO Madre, sino a un SEO Senior En Málaga, no me creo que haya muchísimos más Lo que pasa es que, claro, si entras a SEO, habiendo hecho un máster, no esperes entrar directamente a un SEO Senior Como todo hay una evolución ¿Hay necesidad? Sí, sí Hay mercado hasta para vender motos No, cuidado, sí, sí Hay una cosa y otra A nivel de negocio, en empresariado en general, yo obviamente entiendo que hay que mirar por las pelas porque son negocios, ¿no? Pero lo que no puede encontrarse es pedir calidad y luego no pagar lo que es el mercado Si tú vas a comprarle unos zapatos que te consta la calidad del zapato o de materiales que te han hecho y demás, sabes positivamente que lo vas a pagar Y si compras uno es más barato, porque hay directamente la pena, porque vas a comprar unos zapatos con control de plástico Y en ese perfil hay muchas empresas y al final lo que contratan es un buen deporte No, nada más que If you throw peanuts, you get monkeys Si pida que apuete, tiene monos Pues eso mismo, esa frase que se la escuché por primera vez en el mayo del puzzle Eso es cierto, o sea, perfiles altos y empresas altas y empresas de calidad, las hay, las hay en Sevilla, en Málaga, en Marbella Hay una pena para después, perfiles, empresas que hacen un seo en condiciones, las hay, mucho cuidado, o sea, el seo no es caro o barato, es bueno o malo Un seo barato puede ser muy caro, si no le está produciendo beneficios Yo puedo pagar 300€ por un seo barato, vale, pero es que ese seo barato, esos 300€ lo mismo se los puedo dar a la quiosquera de mi esquina Que me va a hacer exactamente lo mismo No es una cuestión ya tanto, quizás se basa solamente en el llanto, o sea, a unos niveles es una de las que siempre estamos llorando porque haya gente que haga seo por 300€ No, lo único que, lo único que os comentaba es que, cuidado, que lo contratáis Yo no sé desde aquí si hay potenciales clientes, o potenciales contratadores, pero si tenéis que tener mucho cuidado en que es lo que estáis contratando Pero no es potenciales clientes Un tema concreto que me ha pasado de llamarme un potencial cliente, una empresa, un abogado concretamente, me has contratado con una empresa de seo, y pues me dicen Oye mira que he visto tu perfil, he buscado un constructor seo, he buscado un presupuesto seo, te he visto en varios términos relacionados con el tema Bueno, pues considero que, tal, que me pide presupuesto y le ofrezco mi precio, ni más ni menos, mi precio Que me puedo dar a cualquiera de Murcia, de Toledo, o de donde sea Directamente, pues si, 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 si me digan más palabras, pues es que eres muy caro, la empresa anterior me cobra tanto, si, si, pero me están llamando ahora Y bueno, pues, que eso pasa Y bueno, para acabar, seguro que también hay potenciales seos ¿Qué recomendarías? ¿Qué recomendarías para que se formaran? ¿Qué libros? ¿Qué libros? ¿Qué tipo de cursos? ¿Qué recomendarías un poco para que se quiera oficializar? Yo particularmente, lo he dicho antes, que Fernando decía que era un poquito grueso, a mí me gustaba antes Para iniciarse, el de Fernando Macial, el de Posición en Tunca ¿Tiene dos? ¿Uno de posicionamiento avanzado? No, 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 no Pero, pero él tiene otro, puede preguntar Si, ahí, depende de, a ver, dependiendo de cuál sea tu perfil Perfiles muy técnicos, por ejemplo, los perfiles muy técnicos, perfiles como, perfiles de programadores, perfiles de gente técnica Tanto el de Miguel López, que es el libro SEO, o el de Miguel Lorenze, son buenos Son, son evidentemente prácticos y con una pretenda muy técnica Por ejemplo, si eres muy marketiniano y estás entrando, hay un libro, el libro de Psico de Andrés Que es, Quiero que te intereses algo en Google, en el cual es un libro muy fácil de ver Es un libro, además, que se ve bastante sencillo, en el que funciona muy bien Tienes un perfil de SEO, Senior o SEO y Junior, el de Técnica Oza de Posicionamiento, de Celeron Macial Es espectacular, espectacular Tienes un perfil mixto, el de Miguel Lorenze, me gusta mucho el de Miguel Lorenze también Son todos libros de posicionamiento avanzado, el libro SEO, todos tienen más o menos los mismos nombres Entonces, guiaros por el autor Por ejemplo, Internet, muchos de nosotros hemos aprendido leyendo a los que estaban haciendo ello Entonces, a mi me gusta mucho AppseoOK, AppseoOK.com Me gusta mucho la guía SEO de Javier Casares, tanto la de SEO como la de Performance, la de WPO Esa es muy buena, por ejemplo, en la página web, se propone un poco con las líneas muy buenas Quizás, en los perfiles hispanohablantes, había una que era la de Chicaseo, que lo he dedicado a los de Argentina Que también estaba muy bien Y, por supuesto, si es para estar al día, tanto SEOmoz, como SETRINE RONTABLE Esas dos webs son como un biblio, ¿no? Ahora, por ejemplo, las grandes caídas en América, nos hemos enterado porque se han publicado en SETRINE RONTABLE Sí, sí, los blogs, los blogs tienen la particularidad con respecto al libro, para editarse y tal Y esto cabe cada día, hasta hace dos semanas, en marzo, estamos hablando de las presentaciones Lo mejor es seguir blogs, los que ha comentado perfectamente Fernando, y muchos perfiles que hay Para el día a día funciona muy bien Y Twitter, que es el ahora mismo hoy día, antes que Google Chrome incluso Aunque Google Chrome se está empezando a mover la versión, porque entre otras cosas, como os lo comentaba antes Nos va parte del trabajo y que nuestros perfiles SEO sean visibles para que las cosas que recomendamos aparezcan Pero sí es cierto que en Twitter hay listas que son bastante buenas Y normalmente, por ejemplo, yo a lo mejor no tengo tiempo para hacer estudios todos los días Entonces, a lo mejor un estudio me saco cada cuatro meses o cinco meses Es igual que yo en compañeros, por ejemplo, Lino, Lino de Villuela, me cago en los blogs que te come El blog suyo es un blog que además hace muchas pruebas y te pone los... Entonces, está muy bien para hacer también el día de pequeñas vueltas de tuerca Más técnico, pero creo que bueno Hablando de Twitter, ¿qué se comenta en el FASTA de...? Pues, ha preguntado un poco los temas de la PIME Creo que además ha quedado un poco con el Pintero No sé si nos puede dar algún consejo sobre... Al que tiene una opinión un poco de cómo afrontar esto Primordialmente, Google Maps Google Maps es el aliado de la PIME Google Maps es relativamente más fácil de conseguir los posicionamientos Porque las grandes empresas no pueden acceder Si eres una cristalería de Sevilla Tienes más posibilidades que, por ejemplo, la gente de QDQ Para posicionarse por cristalería Sevilla Por una cuestión, el 7pack de Google El pack de C decide el resultado de mapas Normalmente, a empresas de dictado como QDQ Le es más difícil acceder Hay veces que sí Hay una empresa que se dedica solamente a activar cuentas de pequeñas empresas Ahí se las coge y se las manda al tráfico a sí mismo No está permitido, es algo que bloquea los dais Y bueno, cuando se ve, se da un espacio por demás Pero Google Maps es el gran aliado de la PIME Si tienes una dirección física Que se pueda contrastar Es muy rápido y estén en el poder Como dice Fernando, Google Maps es tuve más ¿Puedes hacer más preguntas? Sí, muy rápido He visto que hay unos 4 o 5 personas Que están apuntando con su papel hipólico lo que están diciendo Y se viene con una pregunta de gente sobre la PIME ¿Qué 8 o 10 trucos, técnicas, podéis aconsejar para que la gente pueda conseguir algo después? Trucos del uso de los H1, mapas del sitio, metaponte... Hay un documento de Google que es un documento de buenas prácticas Y perfectamente define cuáles son sus trucos Es que no son trucos, es que es realmente sentido común El title, el H1, el contenido contenga todas las claves Yo también Yo también Por ejemplo, cuando se hacen auditorías Cuando se hacen arquitecturas de web Mi herramienta es una pizarra blanca llena de pósitos Y el papel y el lápiz es un gran aliado Vamos a ver José Luis, quizás estáis preguntando como pequeños trucos Bueno, vamos a ver No pongas nunca una splash page No pongas nunca una página de entrada No le pongas música a tu web No tiene nada que ver con el server molesta Ten una muy buena arquitectura en la web Es decir, yo sé que el fundador es muy importante Porque seguramente sea tu padre Pero el fundador no es importante para el posicionamiento El fundador es importante para la empresa Hay una página web en la cual hay una persona que se da paseos Hay una persona que tú estás implicando y se están pegando paseos por tu web Dicen, a ver chicos, déjame que estoy intentando O pulsar el botón Bueno, arquitectura es muy importante Mostrar lo que estás vendiendo Y cada muestra de lo que estás vendiendo Antes has hecho un estudio de palabras clave El estudio de palabras clave no está vetado para ser El estudio de palabras clave es tan sencillo Como cogerte las dos o tres herramientas que José os pone en el vídeo Contenido Chicos, si no eres capaz de escribir 400 palabras sobre lo que haces Que ellos tienen un problema Dicen ellos que vendan arandelas de cobre Bueno, pues aunque vendan arandelas de cobre El que vende arandelas de cobre es capaz de escribir 400 palabras de su contenido De lo que él vende Vendes productos Vendes productos o vendes servicios Explica a qué te dedicas Explica, yo he encontrado que yo hago el posicionamiento cero Bueno, pero a qué te dedicas No hay contenido ¿Qué más? Mételo todo dentro de... Activa tu ficha de Google Play Eso para el tema de Pym es fundamental Más cosas Un recurso visual Perdón, es muy rápido y muy cómodo de ver Si buscáis en Google tabla periódica de los elementos En una tabla periódica de qué recurso necesito también El recurso visualmente es poner Factores on page Esta columna es para HTML Esta columna es para el contenido Y se ve muy fácil cuáles son los factores que en el fondo son los que están implicados Y se mete en todo Se mete tanto en la utilización de HTML Para HTML, para HTML y demás Como en el más uno O las prácticas negativas también Es muy cómodo de ver Es un golpe visual bastante fácil de entender De qué factores implica el SEO ¿Hay una otra pregunta por ahí? ¿Sí? Yo tengo dos, una muy corte y no lo voy a decir la misma que tres no me corto Y la primera es que esta columna que tengo que no entiendo lo que habéis dicho de un enlace que no envía valor ¿Es un non-foro? No necesariamente Hay enlaces que son en HTML Un enlace puede ser por ejemplo Enlace en tu perfil de Facebook Un enlace en tu perfil de Facebook Y resulta que para llegar a tu página web pasa por un intermedio Que a modo de Google, a ojos de Google, el enlace se queda en el intermedio No se va a... Eso es el enlace que lo vamos Y luego la cara es que No se ha hablado, pero creo que tiene ningún problema Lo que me afecta como usuario es simplemente El tema de que Google Al través de lo que hacía antaño y no ha cambiado mucho Ya no se devuelve la misma respuesta A todos los usuarios que le llenan a un muscular registrado Sino por desvalidación de IPs Por idioma de sistema operativo O de navegador en este caso Es un caos Y tú te has comentado el tema turístico Porque Google tiene varios idiomas Pero tiene usuarios en Mandeña Que están conectando con el navegador en Apple O sea que la IPs no la abría La personalización del resultado es una de las cosas que nos ha matado el diagüeso De estos 5 años, una de ellas es la persona que nos ha disfrutado Pero tiene lógica Yo por ejemplo esta noche no tengo donde dormir Yo por ejemplo estoy aquí esta noche O me voy a las 9 y media para Madrid Porque tengo que estar mañana en Madrid O me voy mañana a las 7 de la mañana Si yo busco aquí un hotel Obviamente lo que quiero es que me muestre los resultados de aquí Y cuando esté en el hotel Lo que quiero es que si pongo Tomarme una tapa Lo que quiero es ponerlo ¿Por qué? Porque si yo lo que busco es un hotel para irme de vacaciones Yo voy a poner el reloj donde me quiero ir Y una cosa que tienes que tener en cuenta Si tu madre dice que tal página web es muy buena para lo que tú estás buscando Es bastante probable que para ti también lo sea Te pongo un ejemplo Tú y yo jugamos en el mismo equipo de fútbol Somos amigos y llevamos mucho tiempo juntos Seguramente a los bares que vayamos sean los mismos Porque somos amigos, somos colegios Es bastante probable que lo que a ti te guste o lo que a mí me gusta Que las personas se parezcan Porque no nos seríamos amigos Si no nos seríamos amigos de tanto tiempo Entonces, esa personalización de resultados Para nosotros es un hándicap muy grande Es cierto Pero nosotros tenemos herramientas Por ejemplo, la de Rank Tracker Que nos dice para determinadas búsquedas hechas en determinadas operaciones Cuáles son los primeros resultados que salen Tú puedes decir de dónde quieres que salga De dónde quieres hacer la búsqueda Que no es que me guste Obviamente mi vida era mucho más sencilla antes de la persona que ha tenido resultados Igual que era mucho más sencilla antes de que apareciera el Google Panda Pero bueno Claro Si, con gusto alguien te vuelve Un dato Juan, antes sí que lo... Había dos preguntas cortadas Una si pueden poner algún software para trabajar el CER Para ver el resultado Algunos de algunos de nosotros Y otra, antes habíamos hablado de aportadores ¿Hay que bajar algún aportador que funcione mejor para la fundación del CER? Esto no ha sido muy bueno Y al final el resultado es building El único problema de building es que es un dominio en libia Y resulta que si a libia se le calienta a los servidores Pueden echar para abajo el dominio Bueno ¿Tienes técnico? ¿Tienes técnico para optimizar y que te empiezo a tocar y demás? Eh, sí Pues entonces el Google puede ser interesante Si no, creo que lo más friendly No, 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 pero bueno Yo estoy hablando al cortador de... La otra pregunta es... ¿Algún software que quieras recomendar para trabajar? Lo que puede ser la posición de la búsqueda Igual que Alexa y todas estas cosas No conocemos si hay un software como acabo de hablar de Brand Tracker ¿Alguno queráis recomendarlo? Yo conozco... Raventools, que es bueno, es el de pago El Brand Tracker a mi me gusta mucho Web SEO Por ejemplo hay una herramienta española que además te da la competencia Que también está funcionando muy bien que SEO de Wale Que es la única herramienta que está en español Y en general todo sirven para monitorizar Ojo, el SEO automático por definición no es bueno ¿Por qué? El SEO automático es algo que ha hecho una máquina ¿Vale? Como patrón está bien Es decir, un texto que no pueda hacer una máquina Ahora, leer el texto, por ejemplo Algo tan fácil como el traductor de Google Habéis visto que la traducción Hay veces que es infumable Pues eso es lo que pasa con el SEO Y en tema de CEMESI Que era lo que he estado hablando Yo entendía, interpretaba que me preguntaba por CEMESI No, no por CEMESI Gracias La última... La última cuestión Bueno, nos estaban preguntando si teníamos ya fecha para el próximo conversión Entonces, pues voy a aprovechar para decirlo Es el 16 de marzo, ¿de acuerdo? Y va a ser sobre usabilidad y audiencia de usuarios Por ahora tenemos confirmada una ponente que es Sara López Una profesionada, una compañera bastante prestigiosa con mucha experiencia Yo pude a suerte de conocerla porque me dio una ponencia exíclica Y, bueno, la segunda persona la tenemos que confirmar Pero esperamos contar con vosotros y que nos parezca interesante Bueno, pues, si no hay nada más Entonces, pedido, agradeceros la presencia A ver que ahora os animéis y espero que si hay mucho Porque si no, por qué queremos, nos vamos a acabar de mal Vamos a pedir gracias a uno de los participadores Por cierto, antes de nada agradecer a vosotros por asistir Y espero que nos podamos volver a ver en las próximas conversiones Y pues haya sido interesante el evento Ya veremos los comentarios sobre todas las críticas Agradecer a los patrocinadores que han hecho posible que hayamos podido montar esto o esto Pero que al final todo tiene su trabajo Que son, bueno, pues, la mayoría beta Tinet, ahogados, agencia miniatión Y el grupo La Raza, que es además la que nos propicia que podamos tomarnos una cervecita Un refresco, lo que cada uno quiera Y podremos seguir debatiendo y conversando sobre estos temas Bueno, pues, creo que eso es todo y, bueno Quiero agradecer a particularmente la oportunidad de entrarme a casa un miércoles Y yo, en mi rol de CEO de provincia, también Para los que somos de provincia, que nos inviten a las capitales, siempre te agradezco Muchísimas gracias a todos, a los organizadores y a los participantes Hoy en la cerveza no os voy a cobrar, a partir de mañana os cobran, así que aprovechamos Muchísimas gracias a todos Aplausos